Una mañana fría, con intensa garúa, pero eso no a Milán, a nuestro querido Adolfo Bolívar, quien está en la playa en Miraflores. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Qué te lleva por ahí? Buenos días. ¿Cómo estás, Alicia Fátima? De verdad, fría mañana, la llovizna ha parado, ha cesado un poco. Estamos en la playa Macaje, Miraflores. El mar sí lo notamos bastante movido, tiene una conducta, un movimiento poco usual. Hay tablistas que están desde las 5 de la mañana y han metido en el mar. ¿Pero por qué hemos venido a Macaja? ¿Por qué hemos venido a la playa? Porque el fútbol no es el único deporte que nos ha dado triunfos, alegrías, como hinchada, como peruanos. También el tiro, también el ajedrez, también el vole y también la tabla, la tabla o el surf. Deporte que yo no practico, pero tengo al extraordinario tablista peruano Hernán Martínez, que necesita de nuestra ayuda. Él ha clasificado para un mundial de tabla en Francia, pero no tiene el apoyo económico ni la bolsa de viaje para sacar la cara por el Perú. Hernán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Clasificaste este mundial en Francia? Sí, clasifiqué. Hubo un preselectivo y pude clasificar. Y nada, pues yo ahorita estoy pidiendo apoyo para poder solventar los gastos allá, porque gracias a Pucana Surf y a Casa Liz y a Alonso Jibaja, tengo los boletos de avión. ¿Ya tienes los boletos? ¿Tienes el pasaje? Tengo el pasaje. Lima-París, París-Lima. ¿Cuándo es el campeonato, Hernán? El 24 al 1 de octubre. O sea, ¿y es prácticamente mañana? Sí, prácticamente. Yo estoy viajando el 18 de septiembre este mes, porque tengo que llegar allá y a entrenar allá. Antes de hablar de la ayuda, Hernán, nos hablabas que el mar está bastante movido. ¿Pu puedes entrar al mar en estas condiciones? El tablista normalmente busca las olas extremas. Claro. ¿Tú lo ves movido? Yo sí lo veo movido. Está bien movido. ¿Pero está en condiciones para correr tabla acá y acá? Para la persona que sabe, para irse al fondo, sí. Y para los que no sabemos, ¿esta tabla que tiene, mira Alicia, Fátima, ¿esta tabla que tienes es idónea para correr? ¿Esta es el tipo de tabla con la que tú participarías en un mundial? No, no. Porque esta tabla es para principiantes. ¿Pesa? Tantéala. Que se meta. Es una tabla para principiantes. Para principiantes. Es tecnopor forrado con vinilo de plástico. Y entonces esto al alumno le da mayor estabilidad dentro del agua. Hernán Hijo Proigo, Alicia Fátima de San Juan de Miraflores. Ahí empezó su historia con la tabla cuando era muy chiquillo. Ahora me dice, necesito ese apoyo para viajar a Francia. ¿Cuántos peruanos van sacando cara por Perú este mundial de tabla en Francia? Ya, este va ahorita, lo deben conocer, Itze Delgado, que cada vez en los Panamericanos me da de oro. Sebastián Gómez. ¿Cuándo? Diego Morales de la Playa Lugas. ¿Y tú serías el cuarto? El cuarto. Ahora, tú tienes, hay algo que me llamó la atención, Fátima Alicia. Hernán tiene la edad de Pablo Guerrero. Nuestro goleador 9 peruano tiene casi 40 años. Hernán tiene casi 41 años. Parece mi hijo. Ahora, tú vas a ir a correr, porque vas a ir a este campeonato mundial, en una categoría especial, es decir, hay una edad límite. ¿Hasta qué edad uno puede correr tabla? Mira, no hay límites para correr tabla. Hay gente de 60, 80 años que viene a correr tabla. En el fútbol, sí. En el fútbol puedes jugar hasta 40, a los 40 años, pero en el surf, no. ¿Qué necesitas, Hernán? Vamos a darle la mano, Hernán, porque faltan muy pocos días para este campeonato mundial en Francia. ¿Qué es lo que necesitas y cómo ayudarte? Mira, yo más que todo necesito, para estar en, para la estadía, la bolsa de viaje. Es en euros allá, no es soles. Claro. No es dólares. No es dólares, es en euros. Lo poco que yo he podido recaudar haciendo mis rifas. ¿Has estado haciendo rifas? Voy a hacer mis rifas el 15 de septiembre. Decías, el fútbol es el fútbol, es todo. Todos estamos con Perú, pero no es el único deporte que necesita el apoyo. La tabla también. Antes la tabla era un deporte solamente de ricos, de pitucos prácticamente. Todo el mundo decía... Siempre se ha dicho así, pero a las finales no. A las finales no. Hay gente que viene de muchos, de los conos, a practicar el surf. ¿Tú empezaste en San Juan de Miraflores? Sí. Con Chan, me dice. Con Chan. Gracias a un amigo que me enseñó a correr bodyboard. Ya, me enseñó a correr bodyboard. Ricardo Sotelo. Ale a la máscara, que ahorita ha quedado en Portugal, ha quedado tercer puesto a nivel mundial. En el ranking mundial. Y de ahí vine a correr a Redondo y pude pasar a la playa Macaja, donde el señor Fernando Vidal Guillén fue el que me inculcó lo que es la tabla, ¿no? Es que gran historia la tuya, Hernán. ¿Dónde poder ayudarte? ¿Dónde la gente puede contactarse contigo, las empresas privadas, quienes quieran que Hernán vaya a Francia a sacar cara por Perú en este campeonato mundial de surf o de tabla, como quieran llamarlo? Ya, le doy mi número, el 933-86-9975. Vuelvo a repetir, 933-86-9975. Con eso cerramos, mi querido Hernán. Esperemos esa ayuda y esperemos verte traer alguna medalla de ese campeonato en Francia. Sacando cara también por otro deporte, como es el caso de la tabla. Adelante, Alicia. Adelante, Fátima. Gracias, Adolfito. No todo es fútbol, siempre decimos, ¿no es cierto? Es un deporte, claro, masivo, que se le da mucha acogida. Pero hay otros deportes, hay otros deportistas que también sacan la cara por nuestro país, así que también merecen nuestro apoyo. Por supuesto, ahí está el número de ayudas. Si usted quiere, puede retroceder el video en las transmisiones de YouTube y Facebook.